En este video vamos a trabajar ahora los parámetros de nuestro Blend Tree. Si no han visto el video anterior, les aconsejo que sigan el video en la liga que está arriba, para que puedan seguir esta serie de tutoriales referente a esto. Este es un Blend Tree para animación. En esta ocasión vamos a trabajar dos parámetros, o mejor dicho, dos condiciones que tenemos que seguir, que en este caso se va a llamar, con los nombres bien específicos, se va a llamar... Primero entramos al Blend. ¡Ay, ay, ay! Espérame. Ahí está. Vamos al controlador. Vamos a trabajar en este Blend Tree que está aquí. Entramos, y en este vamos a irnos a parámetros. Y aquí en parámetros vamos a buscar unos que sean el Float, que en este Float le vamos a llamar BellX. Y vamos a generar otro que se llame otro Float, BellY. Ya que tenemos eso listo, ahora sí, nos vamos a esta parte de nuestro Blend Tree. Y en esta parte de parámetros, escogemos BellX y escogemos BellY. Quedando aquí, sus positivos y sus negativos, dependiendo de donde yo quiero que esté la animación. ¿No? Ahí ya está. Entonces, una vez que tengamos esto listo, nos vamos a ir... Ahí ya está nuestro asignado. Nos vamos a ir a nuestro Base Layer. Y cuando entre, automáticamente va a entrar en el estado Idol, que es este primero que tenemos acá. ¿Vale? ¿Por qué? Porque le estoy asignando que el Idol está justamente en la posición central de nuestro personaje. Ok, vamos a probarlo, así rapidísimo, nada más para ver si funciona. Que este es el que tiene asignado, en este caso el avatar de nuestro personaje. Pues ahorita no lo tenemos asignado, tiene un animator llamado Goose Control. Si le doy clic en el controlador, le pongo Open al controlador, me aparece este caso, en este controlador que tenemos, de nuestra animación. Le ponemos Escena, le ponemos Play. Y si todo salió bien, tiene que entrar en el estado Idol. Vamos a ver que espere. Primero tenemos que buscar a nuestro personaje, porque aquí sabe dónde está. Vamos a ver que está viendo la cámara. A ver, a ver, a ver. Ah, sí, efectivamente, no lo está viendo la cámara. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Ah, sí, estamos a un lado. Ahí está. Ahí está nuestro personaje. Digo, está muy cerca la cámara. Ahí está nuestra cámara. Y ahora sí le damos Play para verificar que todo esté funcionando como debería estar. Y si se fijan, entró en el estado Idol. Ya se ve claramente cómo está respirando nuestro personaje. Todavía no lo puedo mover, porque no le hemos asignado el script. Ok, ahí ya está funcionando la parte de nuestro personaje en estado Idol, en su posición. Ya que tenemos eso configurado, todavía falta el jump y faltan otras animaciones. Vamos a trabajar lo que se llama script. Para eso yo tengo un script llamado MoobCharacter. Pueden hacer MoobCharacter o cambiarle el nombre. Y para eso nosotros le damos doble clic para abrir nuestro script. Y nos va a abrir un programa que se llama Microsoft Visual Studio, que es con el programa con el que trabaja Unity. Una vez que les abra... A ver que termine de abrir. Ok, ahí ya se abrió, por fin. Y aquí, bueno, está un poquito chiquito el código. Vamos a verlo un poquito más grande. Ahí está. Y este código tiene una serie de... Ya está escrito por una serie de... No es mi código. Yo también, igual que ustedes, estuve buscando tutoriales para la mejor forma de generar una animación. Y bueno, básicamente, ahí tenemos nuestro código. Está mandando las carpetas. Está mandando el public class. Está generando el public class, que en este caso se llama MoobCharacter2. Hay que verificar que se llame MoobCharacter2 nuestro archivo de script, que en este caso es el share. Y se tiene que llamar exactamente igual. Luego vemos el public float, que es una variable que se genera, junto con la variable de rotationSpeed, que es la velocidad. En este caso va a animar el animator Goose2. Este lo tenemos que corregir, porque tenemos que verificar cómo se llama nuestro animator acá. Entonces, vamos a darle aquí en nuestro personaje. Se llama Gustavo y se llama GooseControl. ¿Ya dice? GooseControl. Entonces, exactamente así como está escrito el GooseControl, vamos a escribirlo acá. Entonces, aquí lo vamos a poner. En vez de Goose2, vamos a ponerle GooseControl. Control con minúsculas C mayúsculas, minúsculas las letras. Y tenemos unas private float, que es x y y. Aquí ya me está mandando que no existe el estado actual. ¿Por qué? Porque no lo he asignado. Ahorita lo asignamos. Y tengo una cosa que se llama RuggedBody, que justamente este es para el salto, que todavía no vamos a asignar. Este, el ground check y demás. Bueno, vámonos a brincarnos a esta sección de nuestro código, que es el void update. Y en x está mandando, está solicitando lo que recibe en horizontal y en y está recibiendo lo que recibe en vertical. Transform está mandando a llamar un, en este caso el transform que tenemos este, como... Como está generando el spaceRotate y está mandando llamar, transform, transform está mandando llamar la función de rotate y de translate, una en sobre x y otra sobre y. Si se fijan, está 0, x, 0. ¿Sale? Entonces, tenemos gus2, que en este caso aquí de gus2, igual tenemos que cambiarlo. Una forma que pueden hacerlo ustedes es, pues simplemente copiamos. Y sustituimos por esto que tenemos acá. Pegamos. Igual vuelvo a hacer lo mismo acá abajo. Ahí está. Y gus2, igual, bueno, aquí copiamos, porque ese es el de pick. Pero lo vamos a corregir. Y este es el de todos los gustos, vamos a cambiarlos por guscontrol. Si se fijan, ya fue reduciendo la cantidad de errores. ¿Por qué? Porque aquí estoy generando una variable animator, que es un guscontrol. Ok, aquí ya me está diciendo que en blx, cuando blx sea, que es el flotante, la variable flotante, es blx, se active, o esté cambiando a verdadero, se va a activar y, es x, que justamente es el rotate, y cuando presione en y, se va a activar el translate, que es en y. Este de el f, vamos a ponerlo como comentario, por el momento, y este de pick, también. Bien, entonces vamos a corregir aquí, vamos a hacer un comentario general, y cerramos nuestro comentario general, acá. Ahí está. Para dejar listo el space, cuando presionemos la barra espaciadora, va a activar algo que se llama jumping. Este nombre de jumping, es exactamente el nombre que tenemos que tener en la animación de jump, de jump, en nuestro, en nuestra animación. Vamos a verificar, aquí no tenemos nada de jump, entonces vamos a descargar nuestro jump. De preferencia, ustedes tengan su lista y vayan descargando todas las animaciones de una vez, porque, esta práctica de ir, descargarlo y todo eso, en realidad quita tiempo, como lo están viendo ustedes. Entonces, vamos a ver esta animación, ¿no? Está bonita. O, vamos a hacer una que sí termine. Ah, esa es esta caída. Este también creo que, ahí, ahí está. Creo que esta está bonita, ¿no? Vamos a descargarlo. Ah, pero, una cosa bien interesante, es que a mí me interesa que el jump sea de correr a brincar. Entonces, vamos a buscar una animación que sea de correr a brincar. Entonces, va corriendo y va brincando. Obviamente, aquí, yo tengo que escoger... Aquí hay un detalle con esta animación, que no tiene el in place. Entonces, no me sirve. Necesito yo aplicarle el in place. Ahí está. Este sí la tiene. Vamos a ponerle el in place. Entonces, va corriendo y brinca. Va corriendo y brinca. Ok. Vamos a ponerle aquí las manos un poquito más separadas. Vamos a hacerlo un poquito más lento, porque mis animaciones en general van más lento. Ahí está. Y ahora sí, hago el download. Sí...